Música Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas en esto que sera Slime Rancher, aqui estamos otra vez en Slime Rancher Y esta vez por un video muy especial, de que se trata la orca, vamos a encontrar y asi es no lo estas leyendo mal en el titulo del video, aqui arriba no lo estas leyendo mal Vamos a ir por un Slime, sable puro, puro, original, chiquito, miniatura, una cría verdadera Como saben esto no debería de ser real, pero si lo es chicas, y chicos esto es real Perdona, es que, ehm, acaba de pasar el señor de los sismales, es decir, aqui vamos Como encontrar este Slime, vamos a encontrarlo de forma salvaje, claro mientras recolectamos coca bombas, coca dogas, mmm que le digo coca bombas porque es mas gracioso, recolectamos algunos foginis, tiramos el Slime, hola, como estan todos chicos, preparados para salir en el video verdad, como saben el Slime Sable no se encuentra lo normal en el juego, por algún extraño bug que yo desconozco, me sale a mi la version mini de un Slime, cuando se usa un Slime rosa o o asi, un Slime que puedes atrapar en chico, y quiero que ustedes lo vean, bueno, os voy a contar la verdad este Slime, yo no pensé que existiera realmente en el juego, pero, por razones que todavía desconozco, me aparece a mi en mi juego, y no le metí ningún tipo de monstruo a las fotos así, o bueno, ya lo voy a ver por qué me voy a pasar por el foto que venía, aqui va, a ver, nada, 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 este Slime por las veces que he venido me lo he encontrado a veces, tiene la probabilidad menor de la de Slime dorado, con decirle que este es un 0.5% menos que el Slime dorado, osea que el Slime dorado tiene un 1% de probabilidades de salir a lo natural, y a mi en todas las veces que he venido me ha salido solo una vez, es que si efectivamente, yo podre decir que si tiene 1% de probabilidades de llegar a salir, oigan, una pregunta, es un es la capa de motivo, creo que tendrán que dedicarle un video a esta investigación, probablemente, mientras estamos aquí en los salvajes también vamos a recolectar a los cocahobnas, o cocahobo, bombas, bombas, cocahoboas, como le quedan, si, uy, Slime normal, Slime montañeses, vamos a buscar un claro, Slime sable puro, me refiero a un montañés como estos, coneos y listo cosello , solo 움직iros, no unos brillantes de sabiduradores, debería楽ias bastante y con탁DB favoritos , si, no, son muroiendas , no, me sirven a competirte, así como esta, si, no, 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 na, . no, no, verdad, perdonen, perdonen, lo quiero llamar asesinar a Ledlinen , sorry Slime S1 lyme 5, probablemente me va a llevar su tiempo encontrarlo, pero mientras sea, con ustedes chicos, este vídeo vamos a buscarlo eh y se me hace que le voy a bajar la iluminación a esta porque se me está yendo super lento ya está mucho mejor mirale mirale si antes lo digo antes se cumple es donde la encolvilla de sable puro y si apuesto que si hay uno debe de haber más de uno hoy que les dije chicos a que no se lo esperaban en un puro de sable auténtico dirás no es un slime sable puro entonces quiero que tengo en el vacas en el contenedor del banco número 3 acá no es algo que me inventé no quiero traer lo primero mi amigo yo supongo que va a haber más de un solo slime sable puro se supone que no me sale tan raro y seguido el sable puro pero wow si así es de fácil me va a salir está bien por mi no hay ninguna cocabomina ni por aquí por aquí vamos hay ahí hay hay ay a ver a ver a ver a ver cabonga digo si antes lo digo antes se cumple un colmillo de sable puro 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 chiquito echa lo que voy a sacar para que lo vea mira ahí está lo vieron gente, ahorita les voy a mostrar una cosa increíble sobre el tesla que me encantó que lo tiraron a poco de la verdad la poca gonga salió volando hacia el infinito y más allá quisiera ver un poca tracker vamos a ir con un nuevo video ahora vamos hay otro sable puro por aquí chicos no me quieres dar otro sable puro ay 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 alto, deja de golpearme la cocha me mata y les acaban de pero deja llevarme mi cocadora ay auxilio me matan los montañeses y ahora es una alquitran pues mire por ganchos no lo voy a matar ahí se las arreglan como quieran yo no voy a hacer nada mueranse malditos y ahora sale un sable mini y voy a salvarlo para esto bla 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 eehh soy el único que piensa que sea otro sable perro obviamente ahí se me cae en la cabeza you me cae en la cabeza nada 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 Tampoco nada No, 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 nada, nada Bueno, igual No hemos encontrado todavía Nuestro querido Dain Sable Puro Y en verdad esto ya me está poniendo muy triste Oh, oh, Slime, aquí traen encontrado No, 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 el Slime Sable Puro, no lo veo Ya hemos buscado por todos los lugares No es cierto No, 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 no El Slime Sable Puro, pero No, 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 no Esperen un momento chicos Corten el maíz Cuidado que no tengo el Slime Continuamos nuestra búsqueda Por otro Slime Sable Puro WTF Ay, miren una gallina abierta A ver si no, es una Petro No, 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 no Trabajo Seguimos en nuestra búsqueda redline sable puro, pero no hay búsqueda, pero no hay búsqueda. Bueno, sigamos buscando. Otro line for free puro, nadie quiere ser acompañada de este. No veo más sables puro, solo tengo uno, yo quiero ir a uno más. Bueno, yo no tengo ningún sable puro, quiero ir a uno. Bueno, más de uno, yo que tengo uno únicamente. No quiero, no hay un saludo, no hay un saludo. Como vieron aquí tenemos un sable puro, quiero que camas, camas, cuantos globos me das tu? Guau, dos plos, vamos a hacer una buena maquinita de producción de plos, estoy feliz porque tengo unos, sí, pero yo creo que yo dame dos. Plum plum plum, plum plum plum. Bisprome, quiera mas pelletRIni. Cosmeletri, olabilirim. Ahora chicos, vamos a ver, aquí estamos por aquí, puta anda Ay, creí que había visto un chable puro que no, muchas flores Ahí ya está Aquí vamos Bueno, nada creo que lo que voy a hacer es a los online, pero ve, fuera, fuera tú también, ahí la cocha Montañeses, no los quiero ver Vatitos, vatitos, vení por mí Adiós Uy, oye, este es muy inteligente Adiós A ver, el intercepto en el aire, el intercepto en el aire Uah, bueno, pues va Y la verdad, no es un error del juego o del original Lo puse como un mod y otro en la comunidad que se llama Pure Slime 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 Mod Puro Slime Slime Mod Con eso se le instala el juego y viene, ahora ya tenemos la posibilidad de este Slime Que si nos explica cómo iban las temáticas de cuando salían, pues les explico en un momento que regresa Empecemos al ranchito de Mochi El rancho donde los voy a guardar ¡Adi! Como ven, estamos aquí en el rancho de Ogden Artis Estamos dejando aquí enseñarnos un caballín Ahora que estamos parados Me he preguntado Yo a veces quisiera replantar esta planta Esta planta de esta y... Puta rana en focadoba Y dárselo a... Que nos retratarse, diga, con el especificador de cosechas Y que nos salieran en focadoba Y debería haber algún like que los pueda consumir Porque es fruta que todo el mundo va a jugar para ver Y si me gustan muy, me gustan mucho Y te digan los efectos favoritos Pongan en los comentarios si quisieran que saliera un line de fiera o no sé Lo sé, algo por el estilo que... Que pudieran comer sus flores, estas cosas que se fue a dar el favorito O si un line de fiera un... Un... No sé... cacao... Algo... Un line nuevo Y para eso les quiero dejar y decirles que mi página de Twitter estará en la descripción Como ya saben, siempre traerá dentro de un tipo de límites juntas Mi página de Twitter y de redes la dejo en la descripción Pero vaya así que es un momento de reaccionar Vamos a dejarlo con una de ellas Les daré un consejo ahorita que llegamos a los subtítulos de ella Y nos bajamos los topificantes aquí Aquí estamos en mi querido ranchito Pero con este Slime Sabri les voy a dar un consejito que puede ser Mochis Ranch, no, la mansión de Mochis Joderán Aquí amigos Un momento es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo comer siempre que comen algo, es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo ahora explico la temática de... Raúl, no. Tengo que tirar el cielo o esta cosa. Cuatro y cuatro. Creo que te me había ido uno o una copilita más. Sí, vienes la noche. Aquí tenemos los 8 slime sables puros. ¿Qué como lo pueden encontrar en el juego? Con el mod que descarga de Fue Sabble Mod Fue Sabble, Sabble o Slime Sabble Puro Mod Bueno, este Slime tiene la particularidad de ser como el Slime Doradito Ya que el Slime Dorado tiene 1% de probabilidades de que salga en una cajita Salga así que lo encuentran, ¿no? Pues este Slime tiene la mitad de esas probabilidades Tiene un 0.5% de probabilidades de que pueda salir Pero si les quiero dar un consigo para que puedan encontrarse de pequeño Slime Les diré que así como cuando tratan de conseguir Coca-Cola Hagan lo mismo con este Slime ¿A qué me refiero? A que cuando vean que las pescadoras ya no salen Le denles un tiempo a las pescadoras para salir Y al dar un buen tiempo los de Fue Sabble Puro se van a pertenear Se van a reproducir o van a poder encontrar Es una buena idea, si se han visto Después con su juego puedo decir a todos ustedes que van a estar en el mod Por favor, les dejare el link en la descripcion de este mod Para que vayan y descarguen Y yo por mi parte de este sería todo lo de este video El Slime Rancher que fue capturando al Slime Sabble Puro ¿La te pedí? Por favor, si alguna persona conoce lo que pone en mi parte Díganles que queremos que adopten esto del mod de Slime Rancher En el Slime Rancher que estable Puro Lo integren como tal en un juego Que igual tenga probabilidades muy bajas de salir en un juego Y que metan un gordo, un gordo de Sabble Una nueva expansión Nueva Slime Salgo Monemi Park Queremos algo que valga la pena No una porquería como que fueron los drones O el modo 3D Bueno, el modo 3D tal vez estuvo Pero si me gustó Hombre, dame algo que si pueda hacer O sea, el Sable Puro me gusta El Sable Puro me encanta El Sable Puro me encanta Si me encanta Esos Slime Sabble Puro dejan de convertirse en ser Sable Puro Cuando los comieron con algún tipo de Slime Digo Flor Slime Desde ese momento Dejan de ser 1, 2, 2, 3 Ya no pueden hacer los 4 Flores Como un 2, 2 Flores Como van a ser Un Slime normal De verdad no, como ahorita Bueno, como me gusta Claro, pues deberían ir encontrando a todos los Slime Sables Puro Que se encuentran por ahora de juego Yo quiero unos 15 o 16 Para el juego O no, 30 Para que ustedes los vean todo el tiempo El día que di chiquitines Quiere de uno chiquito bonito Aunque se encuentran ¿Vale? 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 todo el chiquito y todo el mundo y 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